Bueno, pasamos con más los temas para toda la revista allá en casa Que se le estén pasando lo mejor, les enviamos esto que dice Hoy no es Y puro sí, bueno Hoy no es Que bonita se ve y abrió que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacer ir a feliz Es cuestión que quiera Y lo creo en todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla, mi amor Pero a la antigüita bonita A la antigüita Seren estos besos Flores y cartitas Tengo mucho amor y mi vida Voy a tirarme arriba De la antigüita bonita A la antigüita Hoy no vas Hoy no vas Te va raro Qué bonita se ve y abrió que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacer ir a feliz Es cuestión que quiera Es cuestión que quiera Y le traigo todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla, mi amor Pero a la antigüita bonita A la antigüita Hoy no vas Hoy no vas Sigma Norte Hoy no más avanzamos Coma de los temas Para todos ustedes Hoy que doy los temas A la antigüita Sigma Norte Eso, márcale bonito Mi compa Checo Avanzamos Coma de los temas Y arriba Tamaulipas Les enviamos esto Que da por nombre El Coyote Esto que dice Hoy no más Soy rípe se llevó el Coyote Soy rípe se llevó el Coyote Cuando llevo el gallinero Quiera robarse mis pollas Quiera robarse mis pollas Pero yo llegué primero Soy rípe se llevó el Coyote Tengo una gallinavara Tengo una gallinavara Que siempre es todo culeta Me encanta estar en el nido Me encanta estar en el nido Tiene su colita chueca Tengo una gallinavara Y arriba Tamaulipas Hoy no más De Reinos a Tamaulipas De Reinos a Tamaulipas Señores, soy Gonzalo Soy puro tamaulipeco Soy puro tamaulipeco Primo hermano del Perudo De Reinos a Tamaulipas Hoy no más Tengo una gallinavara Tengo una gallinavara Que siempre es todo culeta Me encanta estar en el nido Me encanta estar en el nido Tiene su colita chueca Tengo una gallinavara 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 Que reque, que reque, que reque, que reque Hoy no más ¿Cuál es el mejor licor? El vino y el agua de diente El vino y el agua de diente ¿Cuál es el mejor licor? Yo digo que el agua de diente Pero el que es el borrachador Emborracha el presidente También el gobernador Que reque, que reque, que reque, que reque Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerita Sin saber que era la muerita Me encontré con la huesuda Me dijo la que saluda No bebas el agua de diente Vas a morir de una cruda Que amarga será tu suerte Que reque, que reque, que reque Hoy no más Una pequeña pausa y volvemos Para todos ustedes Televisa Victoria Sigma Norte Que reque, que reque, que reque